¿Dónde andan ellos? Ricardo Monreal presentó aquí en la Ciudad de México su libro Una Oportunidad Real. Ahí narra detalles de su vida y de su carrera política. En conferencia de prensa rechazó que haya una ruptura en el proceso interno de Morena. En el caso de Manuel Velasco, él garantizó en sus redes sociales que los adultos mayores van a conservar su pensión, pues es un derecho ya reconocido en la Constitución. Y finalmente Gerardo Fernández Noroña continúa su gira de trabajo en Nueva York. Ahí se reunió con simpatizantes.